Buenas noches con los presentes. Vamos a iniciar esta conversación, este directo. ¿Cómo ayudar a un perro nervioso? Normalmente, un perro nervioso nace en cualquier raza. Es decir, no hay una raza específica donde salgan perros nerviosos. Aunque las razas más conocidas siempre tienen un representante, por lo general, nervioso. Son los chihuahuas, son los perros pequeños, el perro calato de Perú también. Hay varias razas que de por sí no tienen mucho temple y son nerviosos. Pero un perro nervioso puede nacer en cualquier raza. Se dice que la raza más estable, más equilibrada es el pastor alemán. Sin embargo, nacen pastores nerviosos. Labradores nerviosos, Golden Retriever nerviosos, donde se supone que son los más estables. Nacen. Pueden nacer en cualquier raza. ¿Cómo los ayudamos? Es fácil identificar a un perro nervioso desde cachorro. Porque cuando tú lo tocas, a veces le pones la mano encima y se hacen la pila. No controlan las esfínteres y se orinan. De esa manera reconocemos a un perro nervioso. ¿Cuándo también? Cuando escucha, por ejemplo, un cohete en Navidad, en Año Nuevo. También y se asusta. Es nervioso. O un perro que ladra por todo. Escucha un ruido. ¡Wow! 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 Empieza a ladrar. ¡Oh! Mi perro es defensivo. Tiene buen instinto de ataque. Por eso es que ladra. No. Es inseguro. Es nervioso. Por eso ladra. Un perro seguro de sí, generalmente no ladra. No hace ningún sonido porque no tiene la necesidad. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Una vez que ya los identificamos, tenemos que tenerles bastante paciencia. Los perros nerviosos no van a ir al ritmo que tú te imaginas. En mi trabajo con los perros, generalmente yo prefiero los perros que no son nerviosos. ¿Por qué? Porque los perros nerviosos van a demorar más tiempo en evolucionar y en mejorar. Entonces, cuando yo me encuentro con un perro nervioso, le digo a los dueños, he identificado que el perro es nervioso por este, por este, por este motivo. Y lo que me toca decirles es que va a tomar tiempo. Entonces, el cliente obviamente piensa, ah, no, seguramente este me quiere sacar plata. Por eso quiere que extienda el tiempo del entrenamiento y por eso me está diciendo que mi perro es nervioso. Y no es el caso. Los perros nerviosos no puedes acelerarlos, no puedes seguir un régimen estricto de adiestramiento. Ejemplo, yo en el canal pongo adiestramiento para perros normales. Pongo a Freya, pongo a Shanti, pongo a Luna. Y dicen, no, a mi perro no funciona, no le pasa nada. Es un perro es un manojo de nervios. Sale a la calle así. No sabe ni socializar con los perros. Entonces, ¿cómo le puedes enseñar si el perro no está equilibrado? Si tú no has socializado a un perro, el perro es nervioso, obviamente no va a aprender como otros. Tienes que tenerles paciencia hasta que su nerviosismo vaya bajando. Yo siempre les hablo de la desensibilización. Cuando un perro es nervioso, tienes que presentarlo ante distintas cosas. Ejemplo, yo por ejemplo estaba entrenando a un perro que era bien nervioso. Ya le había dicho al dueño, el dueño coincidió conmigo que no lo puedo acelerar. Finalmente me apoyó y me dijo que sí, que vaya lento a su ritmo. Entonces, empecé a trabajar con el perro. Se asustaba por el ruido de los carros. Cuando lo logré acostumbrar el ruido de los carros, se asustaba por el de las motos. Acostumbré el de las motos, las ambulancias. Y así, distintos tipos de sonido, de situaciones. Y un día, cuando yo pensé que el perro ya había superado a la mayoría, escucha una pala mecánica botar piedras a un camión. El camión, pues su tolva es de metal. Y ¡pum! Ese sonido al perro lo hizo asustarse. Ya lo llevé a las construcciones para que escuche sonidos de los rotomartillos, de las puntas picando, de los camiones llenando piedra. O sea, mejoró. Y un día en un semáforo, acá en Perú, en los semáforos algunas personas hacen malabares o se disfraza. Ve a un hombre disfrazado, bailando. Y el perro se asustó. Entonces, a un perro nervioso, lo tienes que presentar ante distintas situaciones, distintos escenarios. ¿Por qué? Porque todo le puede causar miedo. Y el miedo no es bueno. El miedo siempre lo va a llevar a la larga. El nerviosismo, el miedo, lo lleva a la agresión. Así que si tú tienes un perro nervioso, lo más probable es que acabe siendo agresivo. Por eso hay que resolverlo. Hay que sacarlo a distintos tipos de situaciones, distintos tipos de ruido, distintos tipos de escenario. Es decir, tienes que sacar más a tu perro. Si tienes un perro nervioso, tienes que tener mucha paciencia. No va a ser como cualquier otro perro. Así que mi recomendación para los que tienen perro nervioso es que lo enfrenten a distintos tipos de situación, que le tengan mucha, pero mucha paciencia y que se pongan metas realistas. No piensen que el perro va a aprender al ritmo de otros perros. Como en todo perro, lo básico es tener amigos también. Hay perros nerviosos que si sus amigos son estables, le van contagiando la estabilidad. Y se va haciendo un perro más, de más temple, de nervios más firmes. Si nació nervioso, se puede acostumbrar y se puede hacer un perro más equilibrado. Si se puede, requiere mucho, mucho ejercicio, mucha, mucha paciencia. Muy bien. Vamos a quienes están presentes. Hola, Carlos. Buenas noches. Carlos Israel Zárate. Andy Yomar dice, buenas noches. Buenas noches, Andy. Teodosia. Alaya dice, hola Aldo, saludos. Hola, Teodosia. John Cajawanca. Mi hermano John, ¿cómo está, amigo? Saludos, dice, hoy sí nos conectamos en lo de excelente, John. Muy bien. Voy a contestar las preguntas que ustedes tengan pendientes de este tema o de lo que ustedes tengan pendiente y me avisan. Voy a contestar las preguntas. A ver, dice, John Steven. Hola, Aldo dice, hola, John. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que todos bien de salud. Ahora en pandemia tengo que preguntar cómo están porque la mayoría de mis amigos se están enfermando. Valentina Zavala dice, saludos, bro. Saludos, Valentina. Ahora les decía, tengo varios amigos que están enfermos con COVID. Varios han muerto en el mundo del pastorismo. Acá en Perú también han sufrido bajas. Hace poco ha muerto el dueño de la mamá de Jani, una de mis perras, Oscar Cabasa. Una pena que se haya enfermado y no lo superó, pues no. Así que cuídense, cuídense bastante. A ver, ¿quién más está por acá? Ricardo Pastrana dice, ¿qué tal, Aldo? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Tienen preguntas? Si no hay preguntas, terminamos el directo. ¿Quieren conversar de algo? Díganme. Yo, Alison. Hola. Quería saludar a alguien. ¿Cómo están? ¿Bien por ahí, por la casa? Como ruidos, mirando el techo, la luna del carro. ¿Qué hacen, chicos? Ya, Alison, hoy día pasó malas noticias. A ver, Victoria Vázquez va a comenzar con las preguntas. Dice, hola, Aldo, una pregunta. Dice, ¿qué tarda, más a distraer un perro nervioso o a uno agresivo? Generalmente, Victoria, los perros agresivos es porque son nerviosos. Pero, si digamos, ya tenemos un perro que es nervioso y aún no llevó agresión, va a demorar menos entrenarlo que un perro que ya es agresivo por nervioso. Es decir, la agresividad en un perro nervioso es como el estadio más alto. Entonces, en ese sentido, es más fácil entrenar un perro que es nervioso y aún no es agresivo. Un perro que es agresivo es porque generalmente ya ha tenido varios meses de ser nervioso, ¿no? Así que más difícil es entrenar a un perro agresivo que uno nervioso. Ah, ya, les estaba contando la mala noticia de Alison hoy. Lo que pasa es que nosotros habíamos adoptado unos gatitos y ellos viven en el jardín de mi mamá. Constantemente tienen crías porque prácticamente es como en un estado, ¿cómo se puede decir?, natural, salvaje. Pero hoy día habían tres gatitos, tres cachorritos de gatitos que recién tenían unas dos o tres semanas. Y hoy día no habían dos gatitos, solamente había uno. Y había pasado que habían muerto dos gatitos, ¿no? Por eso, Alison, estaba un poco triste. Como siempre, haciendo más teatro de lo que se debe. Muy bien. A ver, hay otra pregunta por ahí. Alguien quiere hablar de un tema. Aprovechen que no hay muchas personas. Pueden hacer las preguntas que deseen. Estamos en buen tiempo. Y si no, terminamos el directo. Yo sé que a esta hora muchos no van a estar presentes. Lo que sucede es que tengo los horarios bien apretados y solamente tengo este momento para poder conectarme en directo. Estoy tratando de que sean otros días donde normalmente había más personas en los directos, ¿no? Pero lamentablemente no se puede. A ver, Daner dice... A ver, Alison, le dieron, por favor. Daner dice... Hola, Aldo. ¿Por qué mis perros cuando empiezan a ladrar empiezan a pelear siendo macho y hembra? Bueno, eso es normal, Daner. Lo que pasa es que el perro cuando empieza a ladrar por algún ruido que escuchó, un perro que vio, una persona que vio y que le pareció extraño, su temperamento que está ahí se eleva. Y en este momento de elevación ya están en modo pelea, en modo cacería, en modo matar. Entonces, al no poder, digamos, coger a quien le están ladrando, se rayan y empiezan a pelearse entre ellos. Es normal, pero no está bien. Es su naturaleza, pero no está bien. Nosotros tenemos que ser capaces de frenar ese instinto, porque está mal que se estén peleando. Más aún que no deberían hacerlo delante tuyo si es que tú eres su líder. Si es que lo están haciendo es porque no se ha establecido bien el liderazgo en tu casa. John dice, bueno, mejor digo, John Steven dice, hola Aldo, saludos desde Pasto Colombo. Muy bien, John. Gracias, gracias por los saludos. Un saludo también para allá, para Colombia. Mi hija tiene el sueño de irse a Colombia. Yo también este año, el COAPA, que es la competencia de pastores, tocaba en Colombia. Bueno, aún está programado para noviembre, la competencia en Colombia. Es una competencia de todo Sudamérica, de pastores alemanes. Yo pensaba ir. Sin embargo, así como están las cosas, me parece que las competencias no se van a reiniciar aún. John dice, ¿es recomendable hacer jugar un perro en piscina? ¿Qué se debe tener en cuenta? Ah, John, buena pregunta. La piscina es una buena terapia para los perros. Si es que puedes hacerlo, sería excelente. Yo generalmente recomiendo que tengan mucho cuidado de que el perro pase demasiadas horas en la piscina. Porque el perro, por naturaleza, sabe nadar. Levanta bien la cabeza y todo. Si les gusta la pelota, jueguen con la pelota. Es buena terapia para los perros. Más aún, si son mayores o tienen problemas en la columna, en la cadera, el estar haciendo este tipo de ejercicio en el agua, les es bastante beneficioso. Omar Alexander dice, Aldo, ¿por qué mi perro Max, cuando un carro de reversa para atrás ladra? Es un golden. Bueno, lo que pasa es que... Omar, hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que los perros generalmente cuando ven algo extraño o un objeto en movimiento lo consideran como una presa. Tu perro tal vez se asusta y le ladra por eso. O tal vez quiere cazar el carro, ¿no? Lo ve como una presa y cuando retrocede o avanza se le levanta el instinto de presa. Muy bien, ya no hay comentarios, ya no hay preguntas. Lo que pasa es que la hora no es tan propicia para muchos, pero por lo menos los que se han conectado, me alegra bastante que hayan estado. Gracias por estar presentes. Y le gustaría que toque otro tema. Tal vez. Eduardo Enrique dice... Eduardo Enrique dice... Hola Aldo, ¿qué puedo hacer para controlar a mi pastora cuando le llevo al veterinario? Se pone muy nerviosa. Empieza a ladrar a todos los perros. Ya, lo que pasa es que... Cuando nuestro perro es pequeño tenemos que hacer un tipo de entrenamiento inteligente. ¿En qué sentido? Tú llevas al perro al veterinario solamente para que se vacune. Y eso es lo que provoca en el perro que le genere anticuerpos al veterinario. ¿Por qué? Lo relaciona como algo malo. Van, me pinchan, el lugar es cerrado, muchas luces, una persona extraña y me manosea, me toca y se asusta. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando mi perro es cachorro lo llevo cargado al veterinario, saludo al veterinario y me voy. Otro día voy al veterinario y con una galletita el veterinario le da. El perro va relacionando dos, tres, cuatro, cinco visitas positivas y en la sexta haces que lo vacune. ¡Pic! Ya está. Como hay más visitas positivas el perro no va a tener miedo de ir al veterinario. Pero generalmente vamos al veterinario por miedo porque el perro se enfermó o porque tiene una herida qué sé yo, ¿no? Entonces, al ir nosotros tensos sin darnos cuenta le generamos anticuerpos al perro. Entonces, no vayas al veterinario solamente para bañarlo. No vayas al veterinario solamente para vacunarlo. Llévalo como un proceso de adaptación y que es algo que va a hacer que tu perro crezca y se nutra. Se va a nutrir al superar miedos, al superar distintos tipos de situaciones. Así que la visita al veterinario no es solamente cuando haya emergencias. Tienes que hacer un proceso para que a tus perros le guste o no le guste ir al veterinario. Omar Alexander dice, gracias Aldo. Muy bien Omar. Jairo dice, hola genio, saludos desde Argentina y estaría bueno que vuelvas a subir videos enseñando trucos y demás. Tengo una vez a luz. Ya, a ver, Jairo, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos también para todo Argentina. Tengo bastantes suscriptores de Argentina y buenos amigos también de Argentina en el mundo del pastorismo, ¿no? Conozco varios allá. Sí, lo que pasa es que en esto de los videos no tengo ayuda ahorita para grabar y es más, tengo ya un video grabado pero no lo puedo editar aún. No lo puedo editar, no lo puedo subir, pues no. Entenderán por temas de pandemia la situación ahorita es más delicada y todos los esfuerzos se van para subsistir, para sobrevivir porque en realidad todos estamos sobreviviendo. en medida de lo posible nosotros tratamos de ayudar a personas que están menos provistas que nosotros pero en realidad todo es una lucha para subsistir, ¿no? Estamos en modo sobrevivencia. Jairo, ¿tenías otra pregunta? Tengo un abejero de un año y tiene sarro en las muelas. ¿Qué me recomiendas a hacer? Ya, Jairo, esto muchos dicen dale hueso y que se limpian pero no, a lo menos una vez al año tienes que mandarlo a que lo duerman y el veterinario le limpia el sarro porque de otra manera no hay un producto que lo limpie. Yo es lo que hago, cada cierto tiempo, un año, dos años, que le limpien los dientes. Los duermen para esto, ¿no? Obviamente porque al perro no le gusta, no le gusta que lo, o sea, no se va a quedar abriendo la boca como nosotros pues para que nos limpien los dientes. Muy bien, Eduardo dice, muchas gracias Aldo. Gracias también Eduardo por estar presente. Huáscar Vázquez dice, Aldo, saludo, saludos, ¿cómo estás? Mi perro cuando los hago a pasear a veces no quiere entrar a la casa, ¿sí? casita, casita de él. Intenta morderme y en dos ocasiones quitándole el collar se alteró y me quiso morder cada vez. Ya, lo que sucede es que tu perro no te respeta. A él le gusta estar en la calle, tal vez es un perro rescatado, no sé, o es un perro muy hiperactivo, pero de hecho es tu perro no te respeta, es decir, no te has establecido como líder. Un perro nunca te puede decir, yo no quiero entrar a la casa. Un perro nunca te puede decir, no, yo no quiero entrar a mi casa. No, menos gruñirte. Eso es totalmente malo. No debe pasar que un perro nos gruña. Somos los líderes, somos los jefes en la casa. Un perro que hace esto es porque no está bien educado. tienes que no solamente preocuparte por las salidas, sino que tienes que establecerte como líder. Puedes usar las salidas de una manera de, digamos, reforzar la obediencia y hacerle entender quién es el que manda, pero nunca un perro que te obedece o que te respeta te va a gruñer. Pase lo que pase. Ustedes han visto mis perros en uno de los directos creo que les enseñé. Entran y salen a la casa como yo les digo. Si yo deseo los puedo cargar, los puedo subir al carro, los puedo subir a cualquier sitio. El perro así no le guste no puede gruñirte, no puede tratar de morderse. John Steven dice Aldo, ¿cómo hago para que mi perra no se salga apenas abro la puerta? John Steven, hola, bueno, creo que en un directo anterior lo expliqué pero te lo voy a volver a explicar. Tienes que ponerle una correa larga con collar obviamente y abres la puerta. Cada que se sale retienes la correa y lo haces pasar adentro. No importa cuántas veces lo intentes. Vuelves a cerrar la puerta y haces, o sea, tienes que hacer varias prácticas. Otra vez lo abres cuando se sale coge la correa otra vez adentro. Cierras la puerta otra vez abres la puerta y otra vez se va a salir otra vez. Así hasta que se rinda. Va a llegar el momento que tú vas a abrir la puerta y él ya no va a salir. Y ahí recién dice ahora sí vamos y ahí lo llevas a pasear. No importa cuánto te demores, no importa cuántas repeticiones tengas que hacer, él se tiene que cansar. Esa es una lucha de quién es más terco. Tú tienes que ser más terco que él porque el más terco en este sentido es el que manda. John dice, un cachorro fue rescatado al parecer sufrió cierto trauma por los sonidos fuertes. Ahora solo cuando escucha esos sonidos fuertes no cohetes se pone muy nervioso y quiere morder, ruine. ¿Qué hacer? Bueno, primero tienes que hacerlos, o sea, no evitar estos ruidos sino exponerlo a estos ruidos y tranquilizarlo. Es un trabajo de bastante tiempo. Puedes demorarte dos, tres meses en simplemente que el perro se acostumbre al sonido. Es algo que no debes evitar. Tienes que desensibilizar al perro y la mejor forma de desensibilizar algo es trabajando en ese sentido. Al final nuestro cerebro se acomoda y se acostumbran los ruidos a las situaciones pero es paulatinamente. Los perros van a avanzar de acuerdo a su ritmo. Muy bien, Victoria Vásquez dice ¿Todos los gruñidos son malos o pueden gruñir por otras cosas también? A ver, es una pregunta complicada. Lo que pasa es que por ejemplo la otra vez yo hice un video de cómo enseñarle a tu perro a que no jale. Yo tengo una cliente que tiene dos perros que jalan y mi cliente un poco como que se incomodó y me dijo ¿Cómo enseñas un video de no jalar y mis perros si jalan? Entonces ella se sintió ofendida como que si yo le estuviera tal vez engañando y yo le decía no lo que sucede es que sus perros esos dos perros salen de la escala normal es decir yo que lo que les enseño en los videos son cosas digamos en la escala normal de ahí vienen un montón de variables un montón de variantes perros que sobrepasan al alfa vienen a ser super alfa perros que no son solamente tercos son super tercos perros que no son nerviosos son super nerviosos perros que no solamente son inseguros son super inseguros entonces hay perros que salen de la escala y esos dos perros que jalaban salían de la escala ahora los gruñidos generalmente yo te diría no todos los gruñidos son malos no todos los gruñidos son malos pero si yo te digo eso tú inmediatamente vas a decir ah no entonces mi perro me está gruñendo no es malo no eh explicaba esto de los lo de las escalas para que me entiendas que generalmente yo cuando les doy un consejo trato de darles un consejo general o lo más normal y en lo más normal no está bien que un perro gruñe ¿entiendes? no está bien que un perro te gruñe si yo te digo puede gruñerte por otras cosas tú lo vas a agarrar como excusa ah no no me está gruñendo por agresión me está gruñendo por otra cosa y hay perros que salen de la escala en todo sentido ¿a qué me refiero? por ejemplo yo cuando juego con mis perros permito que a veces gruñan y luego y jugamos a gruñernos pero este es un modo juego mi perro nunca me va a morder no va a ser agresión pero si yo te digo que sí es normal este y tu perro te gruñe tú vas a pensar que es normal no es normal que un perro te gruñe la respuesta general la respuesta normal es que no está bien que un perro te gruñe puede haber el caso que un perro te gruña para jugar pero hay que saber identificar eso porque si lo identificas mal te vas a meter en un problema así como los perros que jalan yo les enseño cómo hacer que un perro se siente cómo hacer que un perro no jale cómo hacer que un perro aprenda esto en escala normal de ahí hay un montón de variables que pronto van a aprender ustedes a identificar pues no no hay una regla absoluta siempre hay muchas variables yo les trato de enseñar por ser así lo normal Lorena dice hola buenas noches Aldo soy Lore desde Argentina tengo un ovejero de un año y un Sharpey de 7 años el ovejero quiere jugar pero el Sharpey no le gruñe no le gruñe quiero que puedan estar juntos ya Lorena cuando me hablaste de Sharpey ya dije ya ya valió y de 7 años lo que pasa es que los Sharpeys no son perros que jueguen y más si tienes 7 años no vas a poder lograr que tus perros jueguen a tu Sharpey de 7 años déjalo en paz el ovejero no permitas que lo moleste cada uno tiene que respetarse tienen que ser tolerantes ambos no vas a lograr que ellos estén jugando como si fueran amiguitos porque al Sharpey no le gusta y en 7 años de vida sin jugar no le vas a obligar a que juegue con otro perro mantén a esos perros que se respeten no dejes que el pastor fastidie al Sharpey porque tarde o temprano se pueden pelear así que trata de mantener control ahí o sea si se puede pero si no has logrado hacerlo hasta ahora dudo que lo puedas hacer el Sharpey es un perro para personas más expertas y son difíciles temperamentalmente son difíciles también dice que su ovejero cuando viene su hermano le salta y lo rasguña todo ya bueno eso es agresión como es joven todavía no lo muestra bien es por eso que el Sharpey no lo pasa no lo tolera Jairo dice mi perro está casi todo el tiempo agitado con la lengua afuera eso puede ser por algún problema o es normal bueno si tu perro está agitado sin hacer ejercicio no es normal a veces están agitados por diversas diversas este situaciones una de ellas es cuando tienen fiebre se agita otra es cuando está mal del estómago también se agita otra también es cuando tiene un problema cardíaco también se agita así que si se agita sin hacer ejercicio si no es normal es mejor que le hagan un chequeo Laura dice hola Aldo tengo un pastor alemán y me gustaría que cuando tenga visita él conviva con las visitas y no tenerlo que usar gracias Alisson ¿estás cerrada la ventana? no está abierto bueno ya tengo calor a ver un pastor alemán que cuando tengo visita él conviva con las visitas y no tenerlo que encerrar bueno tienes que decirme Laura la edad de tu pastor si no lo has acostumbrado de pequeño ya de grande es un poco más difícil ya necesitarías ayuda profesional un administrador que vaya a domicilio evalúa al perro evalúa la situación y te puede ayudar ok John es hay una Lorena acá no yo le he ah John Steven dice Aldo ¿por qué mi perra quiere atacar o ladrar a las personas que viven en la calle o jóvenes que consumen drogas siempre quiere atacarlos ¿es normal eso? bueno es normal que se alteren por personas que que desconocen o que están alteradas por las drogas pero este a una manera de mostrar John tu control sobre ellos prohíbeles que les ladres si hay algo en la vida que no puedas controlar con tus perros tienes que trabajar en eso y si ellos tu perro le ladra y tú no puedes controlarlos decirles no ladres y que se calmen está mal ¿no? entonces aprovecha esa situación para controlar a tus perros Victoria dice gracias por responderme si no que a veces mis perros cuando juegan entre ellos se les escapa algunos gruñidos y pienso que se quieren atacar pero parece que solo es parte del juego Ah Victoria me hubieras contado el trasfondo si los perros gruñen generalmente por inseguridad así que cuando se empiezan a gruñer es porque ya uno de ellos ya no quiere jugar así que cuando empiece a haber gruñidos tú sepáralos ya no dejes que sigan Laura dice que tiene dos años el perro bueno si en dos años no has podido hacer que tu perro tenga buena relación con tus visitas es porque el perro no te respeta y él quiere llevar el control de la casa eso también quiere decir que él controla quien entra y quien no entra entonces ahí ya necesitas Laura ayuda profesional un registro tiene que ir a evaluar no solamente al perro también a ti a tu familia a ver cuál es el problema que ha llevado a que el perro tenga que controlar quién entra y quién sale Saran dice hola Lito y su hija hola ¿qué se puede hacer cuando mi pastor alemán macho de seis meses cuando ya vamos a entrenar en algunas ocasiones la vereda de mi casa se acuesta y no se quiere levantar gracias por lo de Aldito Sharon ¿qué se puede hacer con el pastor alemán de seis meses? ya lo que pasa cuando está regresando y se echa es porque no quiere regresar ahí tienes que demostrar tu control y obligarlo a que regrese a la casa porque si no va a terminar como el otro caso que el perro cuando regresa a casa ya no quiere entrar y se pone agresivo un pequeño jalón a la correa y vamos para adentro cuando tú digas las cosas se hacen siempre recuerden ustedes son como Hitler con los perros yo digo se hace esto y se tiene que hacer no hay ya voy no voy a ceder no tú ordenas y él obedece así tiene que ser aunque parezca duro de otra manera no nos establecemos como líder y vamos a tener más problemas todavía vamos a ver el último comentario porque ya llegamos a los 30 minutos de nada más comentario por favor mi amigo John Cajawanca dice entre un grupo de perros como entre un grupo de perros como determino quién es el alfa entre ellos es verdad que los perros copian comportamientos positivos el alfa entre ellos puede enseñar al grupo ciertas normas si en realidad le va a enseñar normas pero normas salvajes bueno en un grupo como reconoces un alfa el alfa es el perro más equilibrado es el perro de más temperamento generalmente nosotros vemos a un perro a una manada de perritos y el perro que vemos que ladra wow wow ah ese es el alfa no ese es el más inseguro el perro que ladra es por inseguridad el alfa el más equilibrado por lo general es bien seguro de sí tiene un temperamento fuerte sin embargo no lo demuestra ladrando lo demuestra de otras maneras es el que come primero es el que no se deja molestar viene otro a molestarle le mete un mordisco o se pelea no porque no se deja molestar esos básicamente son los alfa muy bien bueno vamos a terminar hoy día ahí el directo gracias por estar presente gracias por sus preguntas y Alison quiere presentar a su a su última adquisición oye es un cuy hemos comprado estos cuyes se llama vallo mejorados lo que pasa es que estamos criando cuyes y hemos comprado estos cuyes mejorados acá en Perú hay una entidad del estado INIA se llama y ellos este están haciendo cruces de cuyes mejorados y ahora le he comprado a Alison sus cuyes mejorados chao suscríbanse y denle like si no me convenes sus comidas comerse no bueno muchas gracias a todos muchos saludos por casa cuídense ya saben que todavía no estamos libres del virus y a cuidarse todos gracias cuídense mucho y si tienen gatitos nuevos está afectado por los gatitos nos vemos hasta luego con todos chao cuídense gracias gracias